Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video, me permitiré compartirles el enlace del canal. Espero que sea de su agrado. Sin más, ¡comenzamos! Joaquín Cordero Aurecuechea nace en la ciudad de Puebla un 16 de agosto de 1926, perteneciente a una familia de clase media Luis Aguilar Manso nace un 29 de enero de 1918 en Sonora, México. Perteneció a una familia caudalada, pues su madre fue hermana del ministro de guerra y del tesorero de la nación en la administración del presidente mexicano Álvaro Obregón, y su padre fue un importante ganadero. Los estragos de la revolución impactaron sobremanera a su familia, ya que gran parte de sus bienes fueron confiscados, situación que los lleva a trasladarse a la ciudad de México. Ya estando instalados, el joven Luis y su hermano deciden ingresar al colegio militar. Ahí llegan a tener el grado de cadete de caballería. Sin embargo, el desencanto llegó pronto a su vida, pues la instrucción castrense no le gustó, por lo que viaja a Mazatlán, Sinaloa, para dedicarse a la pesca en los astilleros del puerto. Pasado algún tiempo, lo contrata a la familia Coppel para trabajar en la construcción de barcos y lanchas. La visión empresarial de este gran actor se manifiesta pronto, pues le pide a los encargados que le regalen los sobrantes del material. A acto seguido, comienza a fabricar sus propias lanchas, situación que le permite volverse tiburonero. Llegó a tener un total de 24 lanchas. Vendía a los Estados Unidos los productos derivados de estos animales. Uno de aquellos viajes que realizó a la Ciudad de México para visitar a sus padres era una fiesta precisamente le dio por cantar, llamando la atención de un socio del director Raúl de Anda. Después de este acto, comenzó una carrera tan exitosa y brillante que hasta el día de hoy la recordamos. Víctor Manuel Mendoza nace en Jalisco, México un 19 de octubre de 1913, perteneciente a una clase media. Decide de muy joven trasladarse a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de abogacía. El ambiente de la ciudad y los círculos sociales donde comenzó a integrarse le requerían tener mayores ingresos, pues los que le mandaba a su familia apenas se cubrían los gastos básicos. De pronto, un amigo de la facultad le recomienda dedicarse a la venta de aspiradoras. De primera instancia, el joven Víctor rechaza la oferta por considerarla poco productiva. Sin embargo, comienza a tener severos problemas económicos. Acto seguido, se contrata como vendedor en este negocio. Su situación económica comienza a mejorar notablemente ya que tuvo la visión de ir a vender aspiradoras a las casas de gente acaudalada. Y es cuando conoce a la señora Linda Boitler, esposa de un productor y director cinematográfico llamado Arkady Boitler. Esta se queda impactada con la presencia del joven Víctor, situación que la lleva a recomendarlo ampliamente con su esposo. El debut de este gran actor lo hace a los 24 años de edad en la película Almas rebeldes en el año de 1937. Definitivamente dejó los estudios para convertirse en uno de los grandes actores de la época. Joaquín Cordero Aurecuechea nace en la ciudad de Puebla un 16 de agosto de 1926, perteneciente a una clase media. Al poco tiempo de su nacimiento, situaciones que tienen que ver con oportunidades económicas llevan a la familia de este gran actor a trasladarse a la Ciudad de México. Cabe hacer mención que la religiosidad de su entorno era ponderada, por lo que el joven Joaquín le nace estudiar tres años de Humanidades en un seminario católico ubicado en Tulancingo y Dalmo. Pasado este tiempo, estudia filosofía dos años más en un seminario ubicado en Moctezuma. Esto con intenciones de ordenarse como sacerdote católico. Sin embargo, se percata que no tenía vocación para estos menesteres. Posteriormente, la inquietud y sobre todo las ganas de seguir estudiando lo llevan a ingresar en la escuela libre de derecho. Paralelo a ello, el ejercicio y el canto eran para él su pasatiempo. La inquietud por la actuación siempre la tuvo, por lo que a través de algunos contactos consigue participar de manera breve en la película A Volar Joven, donde compartió créditos con Mario Moreno Cantinflas. Ahí se puede decir que comenzó el sumario de éxitos a lo largo de su vida. Muchas gracias y hasta la próxima.